Con más de un millón de habitantes, la provincia de Santiago de Cuba se ubica en segundo lugar en cuanto a población se refiere. También por su historia e importancia, es considerada la segunda capital del país. En honor a la verdad, la ciudad héroe destaca por muchas cosas, y su pueblo no se explica, no comprende, ¿por qué una tierra tan rica en leyendas, en héroes y mártires, un lugar escenario de tantos combates, se encuentra hoy abandonada? Porque el problema es la vivienda. Tengo una vivienda, es un apartamento, tiene filtración, piso desbaratado, la cocina desbaratando, que sin enchapar, baño sin enchapar, falta de higiene, no sirve. Entonces mi casa, que yo la tenía en chapa y con peso, me dieron unas 100 pesos y sin nada. ¿Qué le han dicho de cuándo lo pueden mudar? ¿Cuándo lo pueden mudar? Si aquí no han dicho nada. ¿Y qué tiempo hace que mudaron la gente de arriba? Hace dos años. ¿Eh? Hace dos años. ¿Hace dos años? ¿Y a ustedes no le han dicho más nada? Nada, nada. ¿Y a ustedes han ido allí a ver la situación ahí está? Sí, hemos ido, pero nos dan respuesta, dicen que no tienen nada. Si te adentras por sus calles verás que las viviendas miserables e inhabitables pululan por todas partes. El descontento y la indigencia llegaron para quedarse. ¿Qué delito, qué mal ha hecho este aguerrido pueblo para merecerte el castigo?